L-U-C-K Oye perra me gusta como te mueves Como Jimmy hace que se me suba el level Mi noticia es esa sonrisa y no te digo Cómo se pone esa perra cuando ella bebe Ella sabe lo que quiere Yo quiero pegarme y salir el viernes Tan frío que a mi lengua bota nieve Tan frío que a mi lengua bota nieve Bota nieve Perra no vuelva a llamarme Tengo juno en au que se como tratarme Apague el parlante y pare en casa grande Con los grandes no es que sea grande Es que ya soy un grande Se hizo rutina y a no ser pensante La vida será así de hora en adelante De hora en adelante Acostumbrate Nao nao que lindos ojos tienes Y más cuando tu me los vuelcas Nao nao así como lo mueves Te llamaré pa' que vengas de vuelta Pa' que me sienta que no to' acierta Pa' esas manos tengo par de cuerdas Que los acierta pa' que me sienta Y no lo sienta Ya Dios se aprieta yo ahorco Se pone loca cuando yo la monto Y pensar que antes solo me sacaba los moncos Ahora esa perra me tiene loco Quiero salir del país e irme pronto Quiero terminar en Toronto Pero es que como sé culo no hay otro No hay otro Ya Me pierdo si es que me pone las tetas en la cara Ya me besa y me dice luego que ya no pasa nada A veces va de Gumadi y a veces va de Prada Me gusta como se ve también que ya la vi sin nada Tiene THC, un poco de LSD Me invita pa' usar la lua Hacemos otra baila Tengo bajo mis pies y me perdí en su mirada Ey Me perdí en su mirada Maximiliano Que talento con la lengua Solo sacarla hace que ya se venga Me dice papi vení para aquí Ni respondo le digo salir Esa boquita ya tiene sabor a mi Ya tiene sabor a mi Ella sabe le digo salir Yeah, perra Now, now, ponte de espalda Ya te la sabes Cachetazo en la nalga Sin que yo te diga ni una palabra Ahora cada hora Maximiliano solo encaja No sé como solo tengo la magia Soy el último joker de esta baraja Y no es barata Pero este talento no costó plata No costó plata Muchas gracias a tu pueblo, Educe K ¡Taprube a la casa! ¡Taprube a la casa! ¡Taprube, junión!